Ayer yo tuve la oportunidad de conversar en la noche con el muy querido don Armando Guerra, el bisabuelo de mi esposa, un señor que tenemos el lujo de tener con nosotros porque tiene 99 años y tiene pues memorias muy vívidas de toda una evolución de la República Dominicana, de hecho incluso memorias de los procesos electorales durante su vida y su adolescencia. Y algo que me sorprendía mucho de lo que conversamos don Armando y yo era cómo él hacía referencia a la forma en que se votaba aquí durante la época del régimen, cómo el concepto de voto secreto, que para nosotros es algo dado y evidente y quizá lógico, en esa época simple y sencillamente no existía. El voto se lo marcaba a usted uno de los funcionarios de la mesa en la que usted estaba votando, o sea que el funcionario sabía por quién usted estaba votando. Y yo cuando le hablo a él de cómo ha cambiado la República Dominicana y él lo reconoce, porque dicho sea de paso debo decir que él es una persona que defiende mucho las virtudes de ese régimen, me gusta pensar un poco en el proceso electoral que tenemos hoy, en la naturaleza del voto secreto, en este proceso de implementación del voto electrónico y cómo eso ha afectado a muchas personas e incluso generado ciertos temores, algunos justificados y otros no, en una parte importante del electorado. Yo quiero comenzar por los temores que a mí me parece no son justificados. El hecho de que se implemente un sistema de votación electrónica tiene que tener una garantía mínima de que el voto no pueda ser atribuido directamente a un ciudadano. O sea, el voto tiene que mantener su calidad de secreto, porque si no, evidentemente, cualquier intento de automatizarlo vulneraría la naturaleza esencial del voto en una democracia que es que sea secreto. O sea, que eso de que sabemos por quién usted va a votar y cuidado por quién vota, eso es mentira. Ahora bien, el método que hemos elegido nosotros, los dominicanos, dentro de los múltiples que existen actualmente, que es el método de captura electrónica directa, con una máquina en la que usted le da en la pantalla a la foto del candidato o candidata que usted está eligiendo, es un método que, bueno que ustedes sepan, no es tan popular en el mundo. De hecho, los tres países que primero automatizaron el voto en todos los niveles, presidencial, municipal, congresional, y no de manera absoluta y total, por ejemplo, el caso norteamericano se usa, pero no se usa a nivel nacional, porque de hecho, incluso por condados y en el plano estatal, se puede cambiar la modalidad. La India, sin embargo, y Brasil, son los ejemplos que usualmente se citan, porque fueron de los primeros países, Brasil pionero de hecho, en esa implementación, que hicieron electrónico todo el proceso de votación, en todos los niveles. Eso comenzó, como cualquier proceso de cambios importantes comienza, como un piloto, como un piloto que se fue aplicando de manera gradual, en diferentes niveles de elección, hasta que llegó a aplicarse en todos los niveles de elección. Pero así como hay países que lo han mantenido, Venezuela es otro caso, por ejemplo, que desde el 98 también comenzó con el proceso de aplicación del voto electrónico, hay países que lo hacen de manera parcial, como es el caso de Canadá, por ejemplo, y hay países que han explorado la posibilidad, y simple y sencillamente la han rechazado, como es el caso del Reino Unido, que entre 2004 y 2008 exploró esta posibilidad, y por no encontrar garantías de la integridad del voto, prefirió desecharlo. Hay otros países que lo intentaron, lo llevaron de hecho a la práctica, y luego lo dejaron de hacer, como es el caso de Francia. Países como el caso de Holanda, o los Países Bajos, que también implementaron el voto, pero decidieron después no hacerlo. Entonces, ¿qué suspicacia tengo yo, y por qué? Y por qué creo que eso es una duda razonable que tienen muchas personas, con el proceso de voto electrónico de este domingo. Yo tengo tres puntos que me preocupan. El primero de ellos es que, supuestamente, el nivel de escrutinio físico de los votos, porque recuerde que usted cuando vaya a votar este domingo, va a presionar la foto de un candidato o una candidata, y luego de que usted termine de hacer el voto, la máquina en la que usted está votando, se supone que le va a imprimir un papelito, en el cual se contiene el voto que usted electrónicamente hizo, y ese papelito se va a insertar en una urna. La lógica de generar esa trazabilidad del voto, es precisamente que se pueda posteriormente auditar la correspondencia que hay entre los votos que están en las urnas, en las mesas, y los votos que la máquina en la que usted está votando realmente capturó. Eso es algo que yo creo que no hay que ser muy inteligente para entenderlo. Lo que sí causa mucha suspicacia es que la fiabilidad técnica de estos equipos, que se supone que se tiene que probar con un proceso de auditorías, algunas instituciones, como es el caso, por ejemplo, de Participación Ciudadana, cuyo director ejecutivo en reiteradas ocasiones ha planteado que la auditoría técnica de los equipos de votación no se hizo de la manera que tenía que hacer, si que tomaba más tiempo, y que por la cercanía de las elecciones ahora, evidentemente ya no hay tiempo de hacerlo. Entonces, esa es una duda que yo creo que tenemos nosotros que hacernos. Si en ausencia de estas verificaciones técnicas que tomaban mucho tiempo y no se hicieron, podemos estar tranquilos. Yo creo que sí podemos estar tranquilos. Pero podemos estar tranquilos con ciertas condiciones. El método, por ejemplo, que eligió, que determinó el pleno de la Junta, de auditar solamente un 20%, pero no un 20% global, sino un 10% de los votos en el nivel municipal y congresional y un 10% en el voto presidencial. Decisión, dicho sea de paso, que cambió la Junta hoy, hay una nota de prensa de hace unos minutos, en la que el pleno de la Junta decidió aumentar el escrutinio de los votos físicos al 20% de las mesas en los colegios electorales. Y si la Junta misma, a una semana de las elecciones, está aumentando el porcentaje, es porque evidentemente resulta razonable la duda que existe en ciertos sectores de la sociedad de cómo vamos a implementar esto, que es un piloto. Porque no nos olvidemos que el esfuerzo del voto electrónico es un piloto que tiene que estar sometido a una metodología de evaluación y a una metodología de auditoría que permita generar la confianza suficiente de la población en que ese método lo podemos nosotros utilizar en las elecciones del año 2020. Entonces, la primera preocupación, que es la de la no auditoría a las máquinas, es justificada. Hay una segunda justificación y preocupación en mi caso, para que se aumente el porcentaje de votos manuales escrutados. Señores, la única garantía de que solamente escrutando el 20% de los votos físicos que usted pone en la urna, de que solamente escrutando eso tenemos una muestra representativa del universo de votos, es si ese proceso de selección es aleatorio. Que no exista manera de que los delegados y los partidos políticos se enteren cuáles son las mesas que se van a auditar. Y aquí a nadie le ha quedado claro cuál es la garantía que la Junta Central Electoral le está dando a este pueblo de que eso realmente es un proceso aleatorio. Entonces, si es la primera vez que estamos haciendo esto, si no queremos que pasen como los famosos escáneres que se compraron y no se usaron y al final están ahí, si queremos que realmente en el año 2020 esto sea exitoso, ¿por qué nosotros hoy, en esta primera oportunidad que tenemos el 6 de octubre, este domingo, no hacemos un ejercicio de la mayor transparencia posible, que en mi opinión solo es posible si se auditan los votos que electrónicamente se están captando con los que físicamente se están depositando? Ya el debate de si debe ser un 50 como se pidió esta mañana, si debe ser un 40, un 60, eso hay que debatirlo. Pero a mí me luce que solamente dos de cada diez mesas electorales en estas elecciones del domingo sean auditadas, es un porcentaje bajito. Entonces, vamos a hacerlo bien, señores. Vamos a asegurarnos que existe una congruencia entre los votos físicos y los votos electrónicos para que ningún candidato, ningún partido y ningún sector de la sociedad dominicana le pueda quedar ninguna duda de que realmente los votos que se están insertando en esas urnas y se están marcando en esas máquinas son los votos que los dominicanos y las dominicanas dieron. La garantía esencial de que la democracia opere es que las reglas del juego democrático y una de las más importantes de ellas, precisamente cómo elegimos a las autoridades, sean reglas diáfanas y representativas de la voluntad popular. Y eso solo se logra cuando nosotros, implementando una nueva tecnología, tomamos los pasos suficientes para evitarnos cuestionamientos. Es razonable cuestionar ese bajo porcentaje de votos físicos reclutados. Es porcentaje, es razonable, incluso aún más, porque la comisión de expertos técnicos de las diversas universidades que se involucraron, la Pucamay, Maunive, no recuerdo cuál otra, dijeron que encontraron como satisfactorio el tema de la trazabilidad del voto y encontraron como satisfactorio el tema de que puedan ser auditados. Pero el pueblo dominicano no ha visto íntegro el informe que emitieron esas autoridades, porque la Junta lo que dice es que lo va a publicar una vez sea rubricado por todos. Porque aparentemente en ese informe existe también la recomendación de que se determine un método claro de poder auditar los votos físicos con los electrónicos. Y de ser así, la comisión no está dando necesariamente luz verde a lo que está pasando. Entonces, mi opinión es, señor Castaño Guzmán y pleno de la Junta Central Electoral, este es el primer esfuerzo que estamos haciendo, que nos parece loable. Y nos parece que si es implementado con los pasos correctos, puede ser un gran paso para la democracia dominicana. Pero por ser la primera vez, vamos a hacer esto de manera correcta. Vamos a incrementar los porcentajes de votos manuales escrutados para que el pueblo tenga claro y sin ninguna duda que su voluntad se respetó en las urnas. Y vamos a garantizar que el escrutinio de esas mesas, que aún no sea el 100%, porque entendemos que eso es algo logísticamente complicado a estas alturas, pero aún no siendo el 100%, que sea realmente aleatorio y no que los partidos políticos sepan de entrada cuáles son las mesas auditadas. Porque si se hace así, se pierde toda la credibilidad que tanto trabajo nos ha dado construir. Y específicamente, tanto trabajo le ha dado construir a la Junta Central Electoral. Les deseo suerte con este proceso, pero escuchen lo que les digo. Vale la pena más transparencia, porque con más transparencia hay muchísimo menos suspicacia.